Un saludo para todos ustedes, estoy desde el hogar de Clarita, hogares Clarita. Quiero compartir con todos ustedes este espacio a través de nuestro informativo. A partir de este lunes, precisamente iniciando semana, quisimos hacer un recorrido y mostrar algo diferente. No lo que todos los mundos ya, todas las personas ya conocen del hogar El Buen Samaritano, hogar Clarita, como también lo conocemos. Vamos a mostrar un poco más. Ustedes no creo que sepan que son 12 casas las que conforman toda esta manzana de la 21, 20, 19, 6a y 8a. En todo este sector, en todas estas casas, están divididas por personal. En este momento me encuentro en una de esas viviendas habitadas por mujeres, solo mujeres, con una serie de inconvenientes, con una serie de enfermedades como esquizofrenia, como demencia senil, como mujeres que han sido abandonadas de bebé en este lugar. También les voy a mostrar una de ellas que tiene cerca de 43 años, creo que fue la primera niña que trajeron acá. Una historia que la ha contado Clarita en diferentes oportunidades. La dejó porque su hija nació enfermita y la trajo aquí donde Clarita y dijo, cuídemela, ya regreso. Y hasta entonces está la niña con su enfermedad aquí en este lugar. Les vamos a mostrar paso por paso esta casa, una de las tantas, esta casa donde habitan solo mujeres con un sinnúmero de enfermedades. Vamos a acercarnos a una de ellas. Ella no habla, no habla, pero es la niña que fue abandonada hace más de 40 años por su mamá que la trajo. Cuídame la Clarita y esa mujer de buen corazón, esa mujer que todos conocemos como el ángel, el que ayuda a los necesitados y no necesitados. Porque para mí en estos hogares hay personas que pueden estar en otros lugares y dar paso a gente que realmente lo necesita. Alba Ramírez. Alba Ramírez está apoyando y coordina lo que son los hogares Clarita. Por eso les hablé de cerca de 12 casas, son 12 casas, ¿no? Las que hay acá en este, en total. Hola, Alvita. Hola, muchas gracias por esta oportunidad para mostrarles a Cartago realmente que es Hogares Clarita, que inicialmente es Hogar el Buen Samaritano y es el nombre con que está la fundación, lo que realmente creó Clarita, Hogar el Buen Samaritano, pero que debido a la situación financiera nos vimos a la obligación de crear otra institución para poder subsanar la deuda. Y pues de las cosas interesantes, que muchas gracias por el apoyo, es mostrarles de que los hogares Clarita son mucho más que ancianos. Vamos a terminar un poco. Ah, bueno. Vamos. Mucho más que ancianos porque hay cinco programas, está el de enfermedades mentales, que es donde estamos en el momento. Donde arrancamos porque la idea, Alvita, escúchame, es a través de nuestro informativo mostrar cada uno de los hogares, de las casas. Incluso cada una de estas casas tiene una persona que los coordina. Aquí encontramos una mujer que hace 11 años está trabajando con ellos y que se las conoce a todas, que sabe la situación y condición de cada una de las mujeres, que aquí están en la mayoría, pues, son adultos, ¿no? Aunque por ahí vi una joven de 23 años. No, y esa mujer lleva 11 años, es la enfermera, es la cuidadora, es la que, no, pues, todo lo que se necesita en un hospital psiquiátrico se brinda acá. Las condiciones, pues, ya se imaginarán, con la ayuda que se recibe, no, son muy buenas, pero de que ellos hacen todo lo que pueden, es increíble, es increíble. Bueno, esta casa es grande, ¿no? Esta es una de las casas, está en un segundo piso. Cuando uno entra al hogar del buen samaritano, se encuentra este espacio, quería mostrarle las casas. Mire, esto también lo hacemos con el objetivo de que sigamos apoyando a los hogares clarita, que vive definitivamente de la caridad, que vive de ese aporte que se hace, que viven de esos eventos que se hacen, que recientemente hubo uno y que, lastimosamente, la comunidad no se volcó en pleno a decir, vamos a ayudarlo. Yo creo que fueron más los artistas que estuvieron, que la gente que se puso la mano en el corazón y apoyó esta buena causa. Hay que seguir ayudando, aunque hay muchas personas que ayudan aquí en nuestro país, hay otras personas que vienen de otros países, también mandan recursos y siempre están ayudando. A esta hora, vinimos a acompañarlos, ¿ella es? ¿Albita? Natalia. Ella es Natalia, ahí en su hora de comida. Es la persona que está como en el rincón, digamos, como en la parte de atrás de la vivienda, es juiciosita. Y aquí se alimenta, comiendo sus lentejas, arroz. Ella también está muy pequeña. Dime, Maldita. Natalia también la trajeron acá muy pequeña y ella ya tiene como alrededor de 30 años. La cama así, cuídame, me voy y no vuelvo. O muchas veces llaman de los hospitales psiquiátricos que necesitamos apoyo, que hay alguien que de pronto aquí ya no es necesario tenerlo, y pues conocen de Clarita, de nuestra Ángel de Cartago. Ángel, vamos a caminar un poquito. Venga por acá, Alba, Janet, dejamos a Janet, están las camitas bien organizadas. Por acá encontramos otro espacio, como una cocina, otra camita. Acá además de las personas también veo que aman a los gatos. Hay una gatita que tuvo muchos gaticos y difícilmente pudieron sacarlos de acá. Por eso se los voy a mostrar a la hora del almuerzo. Aquí están ellas, acompañadas de gatos. Yo pienso que hay que hablar también con la asociación, ¿no? Albita para sacar estos animalitos de acá, porque yo creo que no es el espacio. Estamos buscando espacio para las personas y los gaticos deben estar de pronto en otros lugares. ¿Sí le gustó el almuercito? Sí. ¿Le gustó? Sí. ¿Se lo comió todito? Sí. ¿Usted cómo ha estado? Bien, bien. Chaya, Alzate. ¿Sí? No, Diana, no. ¿Le gustó el almuerzo? Sí, mi materias. ¿Y tú cómo te llamas? Chaya, Alzate. ¿Alzate? Chaya, Alzate. Claudia Alzate está con nosotros acá acompañándonos. Y acá encontramos a todas en pleno, en uno de sus mejores momentos, disfrutando del almuerzo, disfrutando de la comidita, que gracias a Dios la tienen. Muy curiosa esta imagen, porque ellos, los gaticos. Miren, vemos muchos. Por acá, cuando llegamos, veíamos a una adulta, una de estas abuelitas, jugando con uno de estos gaticos. Yo digo que de una u otra forma son bendecidas porque no están tiradas en la calle, porque no están tiradas con las enfermedades de las que sufren. Muchas tienen problemitas de la cabeza y una cantidad de enfermedades que encontramos aquí con estas mujeres abandonadas lastimosamente. Pero ahí es donde decimos Dios es grande y existe a través de los ángeles terrenales como Clarita. ¿Hola? Como Clarita. Clarita que sin duda alguna se convierte en el ángel de todas estas mujeres que han sido abandonadas y rescatadas por ella. Miren, nosotros a través de este espacio vamos a mostrar, como les dije hace algunos minutos, todos los días, un espacio o toda la semana, un espacio de las casas. Son 12. Estamos donde se encuentran las mujeres con algunos problemitas mentales. Venga, Albita, vamos a despedir ya acompañando a estas mujeres que están almorzando. Almorzando, echémonos un poquito más para acá, para encontrar un poco más de luz. Por acá puede ser, ¿no? Nos hicimos todo el recorrido, todo el recorrido. En la parte de arriba, cuando usted entra donde Clarita, en el segundo piso, Albita. No, de que aquí hay personas muy jóvenes como Angélica que tiene 23 años, la chica de la camisa rosada. De 23 años hasta, obviamente ya lo ven acá, ancianos. En este momento hay 31, pero hay capacidad de 35. Normalmente es entre 30 y 35 pacientes. Solo mujeres. Eso sí les aseguro que Clarita tiene en medio de todo un orden que es increíble. Porque ella se asegura de tener las mujeres aparte de los hombres, las necesidades, si son enfermos mentales, si son enfermos crónicos, están en otra área muy diferente. Porque lo que normalmente estamos acostumbrados a ver es el hogar de paso, que son las personas que están bien, que es el hogar de la entrada principal. Pero esto es parte de las siete casas, porque solamente siete de las casas están acá, porque las otras cinco están en otras áreas. En este espacio, en toda esta manzana hay siete. Hay siete. Que van desde la 20 hasta la 19. Atraviesa todo. Bueno. ¿Y cuál es la casa que vamos a mostrar a continuación para que estén los televidentes pendientes? Hoy estuvimos donde están las mujeres con algunos problemitas. Luego, ¿para dónde vamos la otra? ¿Vamos en la semana, pues, de viernes? Sí, claro que sí. Es maravilloso que podamos hacer esto. La siguiente que es bastante impactante es la de enfermos crónicos. Son personitas que la pasan todo el día en la cama y donde tienen que atenderlos día y noche. ¿Cuántos hay? Allí hay unos treinta. Treinta también. ¿Estamos hablando de enfermedades terminales? Prácticamente. Allí la mayoría, inclusive, tienen un cuartico que se llama Camino al Cielo. Es porque ya es cuando están, ya pues prácticamente ese día van para el cielo. Bueno, si están aquí con Clarita, seguro van para el cielo. Muchas gracias, Albita, por mostrarnos esta casa. Salva hace parte de todas esas personas que apoyan, que coordinan, que ayudan también Hogares Claritas. Ya ella hace algunos minutos lo explicó por qué dos, Hogares Clarita y El Buen Samaritano. Sigan ayudando a Clarita, sigamos aportando. Los que tienen la oportunidad, hágale, tráiganle un mercado a Clarita. Cuando vaya a ser mercado, eche una librita más de fríjol y tráigaselo a Clarita que ella se lo va a agradecer. O también en las mañanas, si voy al mercado, compremos una librita más de tomate o una librita más de papa. Y eso, ustedes no se imaginan el beneficio que le van a hacer a las personas que están acá porque realmente ellos lo necesitan. Tenemos que ayudar, tenemos que ayudar a cambiar el mundo. Vamos a aportar de lo que nosotros tengamos, de lo que tenemos. Ayudar, compartir de la mejor manera. Y lo podemos hacer en Cartago con el Hogar Clarita o el Hogar El Buen Samaritano. Esta misma semana les estaré mostrando otra casa de esta sociedad que se hace para ayudar a los más necesitados. Chao, chao.